Si te hablo hoy no me ignores, los problemas nunca serán menores Si me vas a gritar dilo todo, hasta que no quede aire en los pulmones Peleamos, gritamos, detengamos el tiempo, aunque sea un momento Estamos cansados, no tenemos remedio, no tenemos remedio Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua El idioma no es de lo mismo, son más opciones para herirnos I really miss your abrazos Once so tight my lungs live breathless Peleamos, gritamos, detengamos el tiempo, aunque sea un momento Estamos cansados, no tenemos remedio, no tenemos remedio Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Si me vas a deixar ass The addicted theader Talvin Talvin How good Gel Talvin 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 Mmm, si me vas a besar, hazlo ya Mmm, si me vas a besar, hazlo ya Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Me pongo a tus pies y te pido una tregua Me pongo a tus pies y te pido una tregua Me pongo a tus pies y te pido una tregua